Bueno, todos los años nosotros en esta fecha principalmente desde la creación de la Airea de Ocupert, estamos haciendo muchas actividades, a veces tienen que ver más con sensibilización a la comunidad y en otras comunidades tienen que ver con un poco más de capacitación para enriquecernos sobre todo al trabajo interno de no solo el municipio sino de la comunidad. Así que la presenta ya arrancamos. La doctora Yalina Ezef y la licenciada Virginia Bravo, principalmente se basó la presentación de los libros pero con dos temáticas específicas pensadas justamente para el trabajo en los libros. Así que muchísimas gracias por venir, anduvieron por toda la zona también, nos estuvimos viendo. Gracias a todos por venir y bueno, buenas jornadas. Gracias. Licenciada Vanessa Pucineri, bueno, con una actividad importante con referentes del Poder Judicial precisamente en este marco de actividad contra la erradicación de la violencia. Sí, todos los años como decíamos recién tratamos de hacer actividades en esta fecha, el 25 de noviembre, a veces tienen que ver con sensibilización a la comunidad y otras más con lograr nuevas herramientas para nuestros equipos, para nuestra comunidad. Por eso hay referentes de otras instituciones, no solo de los equipos municipales. En este caso, bueno, las chicas tenían varias actividades pero igual pudieron hacerse el lugarcito para venir a Crespo porque además anduvieron en toda la zona presentando el libro y hoy van a estar desarrollando dos temáticas específicas relacionadas a nuestro trabajo sobre todo entre los equipos de la comunidad. Bueno, Janina Iset, precisamente coordinando esos equipos interdisciplinarios, ¿cuál es el aporte que le hacen a los diferentes casos de violencia? Bueno, los equipos intervienen en las situaciones, hay equipos dentro del Poder Judicial y otros fuera del Poder Judicial, hacen informes diagnósticos y de riesgo aportando elementos a quien administra justicia para adoptar las medidas de protección a las personas que están en riesgo. Reciente escuchaba resolver alguna situación sin puntualizar datos personales ni nada de eso, ¿no? Digo, todo lo que conlleva y de alguna manera el peligro si no se actúa de forma inmediata. Sí, justamente cuando entrábamos para comenzar la actividad alcanzo a ver que la llamada que me entraba porque vibraba el celular era desde tribunales y se trataba de una situación de violencia con una particularidad específica que era urgente y, bueno, la Oficina de Violencia de Género a partir de la nueva ley procesal de familia es uno de los organismos que está autorizado a tomar denuncias y, bueno, aunque esto está recién en la implementación porque en la oficina la directora soy yo, digamos, y quien es mi asistente somos las personas que trabajamos para toda la provincia, es un área de coordinación en la temática y a su vez tenemos la función de coordinación de equipos técnicos que hay otra persona trabajando, otra profesional, pero la verdad que con el mismo recurso uno tiene que estar dando respuestas a la comunidad y particularmente, bueno, coordiné mientras tuve que pedirle a los profesionales que entienden porque les ocurre exactamente lo mismo, uno trata de que las personas que están en situación de violencia no esperen que cuando llegan a hacer una consulta o con una situación tengan una respuesta inmediata, pero bueno, a veces se superponen o los casos o otro tipo de intervención como en este caso que también es parte de la actividad y es necesaria porque compartir con otras comunidades permite enriquecernos, tomar las fortalezas que tiene cada una de las comunidades y en las necesidades pensar recursos, ideas como todos estamos intentando garantizar el acceso de las personas a justicia en cuanto no a la justicia que sería a resolver una dificultad en el poder judicial o atender una situación, sino a justicia como Estado sobre la posibilidad de dar respuestas a la comunidad. Bueno, preguntarte también con respecto a lo que hoy llevan adelante en este espacio. Bueno, la propuesta es hablar de algunos de los temas que contiene el libro, la obra es interdisciplinaria, si bien tiene toda la herramienta legal, también participan de ella, en realidad somos solo dos abogados, el doctor Maximiliano Benítez, que es el defensor general de la provincia, interviene en lo que es Ministerio Pupilar conjuntamente conmigo, toda la parte legal, la desarrollo, además de coordinar la obra, de los aportes de otras disciplinas, donde participa Ruth Lemos, que es magíster en trabajo social, Virginia Bravo, que es psicóloga y también magíster, y el doctor Ibar Martínez, que es psicólogo, ellos tratamos de generar diálogo entre nuestras disciplinas, sabemos que los lenguajes técnicos son diferentes, pero necesitamos una tarea en común para enriquecernos una disciplina de la otra para poder dar respuestas a la comunidad. Por eso fue la obra propuesta así a Delta Editora, cuando me convoca para escribir, ellos son una editorial jurídica y me convoca para escribir de la temática, es que yo les explico desde la experiencia de más de 20 años que tengo en distintos roles como abogada, primero en la profesión liberal, después como defensora de menores y actualmente como directora de la Oficina de Violencia de Género, cuál es, desde mi experiencia, la necesidad que tenemos de hacer hablar las disciplinas para dar respuestas a las personas que están atravesando situaciones de violencia. Por eso la obra es interdisciplinaria y la pensamos como una herramienta para intervenir en estas situaciones. Gracias.